¡Viva! Empieza el festival. Esta noche vamos a disfrutar de una muestra de folclore muy variada, con la presencia de dos grupos invitados que nos van a mostrar la belleza y la energía del folclore castellano, a cargo del grupo del Escorial y del folclore de Manchego, a cargo del grupo Coros y Danzas Rosa de la Zafrán, de Consuegra. Junto a ellos, para abrir este festival, el grupo de la Casa Coros y Danzas Villa de Leganés de la Casa de Extremadura, como la mayoría de los presentes conoce, el grupo se creó en el seno de la Casa Extremadura en el año 1982. A lo largo de los años ha ido ampliando su reporterio de folclore extremeño y además adentrándose en otros tipos de folclore, como el andaluz, que le veremos esta noche representado, el castellano, el canario y el goyesco. Ha llevado el folclore y el nombre de Leganés por todo el ámbito nacional y por los diferentes países, como bien ha dicho don Alarico, por Italia, Grecia, Rumanía, Canadá, Bélgica y recientemente Polonia. El año pasado, en este mismo escenario, nos presentaban el hacha de bronce, que nos acreditaba como terceros en el Festival de Zakopan en Polonia. Este año 2015 ha participado en el Festival Internacional de Folclore de Villacastín. Además, hace apenas dos semanas ha asistido al Festival de la Romería de la Virgen de Herrería en la Villa del Escorial. Y este próximo octubre estará en el Festival de la Rosa de Consuegra, festivales de gran renombre a nivel nacional, cuyos grupos organizadores nos acompañan esta noche. Esta noche vamos a comenzar con la región de Andalucía, cuyas chicas visten unos trajes, unos vestidos de flores, que les adornan con peinetas y flores en la cabeza. Los chicos van con pantalón corto y camisa blanca arremangada, puesto que en esa región se tenía que llevar trajes fresquitos. Esta primera parte nos van a enseñar una pequeña muestra solo del folclore andaluz. que destaca el arraigo de las provincias más orientales del sur de España. Pero basta ya de hablar tanto y pasemos a disfrutar del espectáculo. Recibamos con un fuerte aplauso a la Casa Extremadura de Leganés contra la representación de Andalucía. Muchas gracias. Después de lo que ha dicho el pregonero y la simpática presentadora, pues yo ya poco tengo que decir. Ya saben quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos. Les damos las gracias por venir a compartir una noche de folclore con nosotros. Y a mí solamente decirles que me han pedido que les diga que en el stand tenemos rifas, unas papeletas para una rifa que estamos realizando, tenemos lotería para Navidad, CDs del grupo y tenemos unos calendarios donde podrán contemplar bellas estampas costumbristas que están representadas por miembros de este grupo. Y ahora vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña incursión en el folclore de Andalucía para esta primera parte. Nos vamos a ir a hacer unas malagueñas, un robao de Granada, el Vito de Córdoba y el Chacarrá, que son unos verdiales malagueños. Así que vámonos para Málaga. Gracias. Applaus Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Y adelanto con quererte, si no te tengo a mi vela. Partía de verdiales, partía de verdiales, partía de mucha viña, entre viña y olivare, estoy queriendo una viña, y no me la da su madre. Gracias. ¡Gracias! 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 La mujer es de la sierra, la mujer es de la sierra, para dar mira al chiquillo, en vez de llamar al capo, le cantan buscando al niño, y se duerme un poco a poco. Tarifa de mi tarifa, tarifa de mi tarifa, tarifa de mi consuelo, quienes tuvieran tarifa, aunque durmieran el suelo, tarifa de mi tarifa. La pimienta es chica y pica, la pimienta es chica y pica, y sazónalo, quizá, yo soy chiquita y bonita, y te tengo trastornado, la pimienta es chica y pica. La gitanilla del puerto, la gitanilla del puerto, ¡Bien! 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 Bueno, pues esta ha sido nuestra introducción. Ahora les dejamos con estos dos magníficos grupos que nos acompañan y nosotros volveremos después. Gracias. No, ahora. Muchas gracias al Grupo Coros y Danza de Vía de Leganés por haber interpretado la región de Andalucía. Y ahora tengo el placer de presentaros al Grupo de Rosa de la Zafrán. Ellos pertenecen a la zona manchega de Toledo, cuyos orígenes se remontan al año 1953, cuando surge el grupo inicial en el seno de la sección femenina de Consuegra. Es en estos años cuando se conforma el primer grupo de baile, compuesto únicamente por mujeres acompañadas por músicos de diferentes rondallas que amenizaban las bodas, llevaduras y otros eventos festivos del pueblo. Este primer grupo, denominada entonces como Coros y Danzas de sección femenina de Consuegra, cambiará su rumbo a raíz de la celebración de la primera fiesta de la Rosa de la Zafrán, de la cual toma el nombre actual y a la que irá unida de forma muy estrecha hasta nuestros días. En la actualidad, dicha fiesta está declarada de interés turístico y es considerada una de las fiestas más importantes de la región, donde la prioridad de la misma es la exaltación de los valores manchegos, a través del cultivo tradicional de la zafrán, tan abundante en la zona. Durante más de 60 años, el grupo Rosa de la Zafrán ha sido embajador de su tierra allá por donde ha ido, participando en festivales y encuentros a lo largo de toda la geografía regional y nacional, habiendo visitado también las Islas Canarias y Baleares. De igual forma, ha cruzado las fronteras participando en festivales internacionales en Andorra, Portugal, Polonia, Hungría o Islas Azores, entre otros. La función de nuestra asociación es la de investigar, recuperar y divulgar todo aquello que tenga que ver con el amplio concepto del folclore, englobando principalmente la música, el canto, el baile, las lanzas, vestuarios, costumbres, etc. El grupo pone en el escenario un tipo de espectáculo donde se combinan todos estos aspectos, otorgando gran importancia al indumentario tradicional del siglo XIX y principios del siglo XX, rescatando prendas originales de la época y reproduciendo otras muchas. El repertorio está compuesto por una variada gama de palos, desde jotas, fandangos, rondeñas, malagueñas, seguidillas, villancicos, gañanas, cantos de fiesta, rondas y todo un largo etcétera que va unido a los diversos ciclos festivos, sociales y religiosos del año. Cuenta con su propia escuela de folclore, donde se forman niños desde los cinco años. De igual forma, organiza varios festivales durante el año, destacando el Festival Nacional de Folclore Rosa del Azafrán, o la muestra de indumentaria tradicional. No sin antes, quiero recibirles a este espectáculo contándoles un poco la indumentaria que van a lucir esta noche. Las chicas van a lucir un refajo negro y un mantón antiguo, que es lo más significativo, que data del siglo XIX. Las chicas que van con la falda negra, quiere decir que es su traje de gala. Y las chicas que llevan refajos y sallas de colores, llevan un traje más de diario, un traje más de faena, por decirlo de alguna manera. Quiero recibirles con un fuerte aplauso y espero que les guste mucho. Terrones y glebas, encinas leñeras en lomas escuetas, cabezos apenas con humos de sierra. Palomas que vuelan, cansinas sedientas, la yunta mulera que arrastra la reja, y un mozo sin pena que empuña la esteba, y el páramo alegra con suaves cadencias de breves endechas. Agosto, pereza, silencio que atruena, bochorno, soñera, jadeo de siesta. Zumbido de abejas, cigarras plebellas que estriden sin tregua, y hormigas discretas limpiando las eras. Molinos de vela, bajeles en tierra, fragatas manchegas que evogan esbeltas, solemnes, soberbias, con vientos que crean y en mares inventan. No era solo el caballero, también los molinos sueñan. Cogele mula, que se llamaba Gabino, mi abuelo tenía un güey, Que se llamaba Gabino, cada vez hay que le llamaba. Venga Gabino, venga Gabino, venga Gabino, venga Gabino, hay que venga Gabino. Gabino, mi abuelo tenía un güey. Ahí vamos dándole aire, esa serrana buena. Una moza me ando y en una era, y en una era, una moza me ando en una era. Se le metió una paja por la gatera, por la gatera, y una moza me ando en una era. ¡Vamos con ella! ¡Vamos con otra! Con el aire que llevan las minalleras, las minalleras, con el aire que llevan las minalleras. Con el vuelo, el refajo, barren la era, barren la era, con el aire que llevan las minalleras. ¡Ay, que no vamos! Craven las minalleras, con el aire que llevan las minalleras, con el aire que llevan las minalleras. ¿Dónde las minalleras? Oh, esta mão bol timeर. Y la heures que llevan las minalles. del mar, o a la sombra de un molino, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, y mi madre de mi abuelo, y mi abuelo de su padre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, y mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. Yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega, yo la aprendí de mi madre, esta rondeña manchega. ¡Gracias! 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 Una parte sin rabo me dio mi suelda y una sartén sin rabo me dio mi suelda Cada vez que arremimos la sartén suela Duerme en caté, duerme en caté Duerme en caté, la ardel, moño poronjo Duerme en caté, la del moño poronjo Duerme en caté Duerme en caté, la ardel Moño poronjo, duerme en caté La del moño poronjo, duerme en caté Duerme en caté, la ardel Moño poronjo, duerme en caté Pa' que el moño poronjo no se para té De la hortelana, de la hortelana De la hortelana, el pa' muelo de seda De la hortelana, el pa' muelo de seda De la hortelana, el pa' muelo de seda De la hortelana, se ha caído la alberca que fuera rana Cegadores, cegadores De la hortelana, el pa' muelo de seda Que vienen las hermandillas Con el aine de la burra De la hortelana, el pa' muelo de seda De la hortelana, la riberina La riberina, la riberana A mí me gustan por la mañana Por la mañana jardín de flores A mí me gustan los cegadores Los cegadores en el verano Con la sal que derraman Cogiendo el grano Cogiendo el grano Jardín de flores A mí me gustan yo les Los cegadores A mí me gustan los cegadores Y de Alelíes, y de Alelíes Y de Alelíes, de razas, de cabeles Y de Alelíes, y de Alelíes, se pone la cara cuando te ríes Se reviró, se reviró Se reviró, se reviró Se reviró, se reviró, se reviró 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 La piso nío Olé con olé cayó la luna Cayó la luna y en el mechón de la placa cayó la luna y olé Olé con olé cayó la luna Cayó la luna y en el mechón de la placa cayó la luna y olé Olé con olé cayó la luna Cayó la luna y en el mechón de la placa cayó la luna y olé Olé con olé aquí van tres, arriba que va una, arriba que van dos, arriba que van tres con la punta del tren Olé con olé huele a pan tierno, huele a pan tierno y en la puerta de la iglesia huele a pan tierno y olé Olé con olé huele a pan tierno, huele a pan tierno y en la puerta de la iglesia huele a pan tierno y olé Olé con olé huele a pan tierno, huele a pan tierno y en la fuerza María me está copiando y olé Olé con olé aquí van tres, arriba que va una, arriba que van dos, arriba que van tres con la punta del tren La, 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 la… Seguiré en la corrida, vas por tu calle Como va esta corrida, no la ve nadie No la ve nadie, niña, no la ve nadie Seguiré en la corrida, vas por tu calle Tu pañuelo y el mío, son de una fiesta Tú lo llevas el cuello, yo la cabeza Yo la cabeza, niña, yo la cabeza Tu pañuelo y el mío, son de una fiesta Tu pañuelo y el mío, son de una fiesta Año pasé por Toledo, Año pasé por Toledo Mira lo que me he comprado, una patata de cartero Con los botones dorados, ponte las fotos, tu piel Me llama mi parcialero, yo no sé de la importancia Me llama mi parcialero, yo no sé de la importancia Que me llame lo que quieras Que me llame lo que quieras, yo no sé de la importancia Que me llame lo que quieras 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 Tápate a lo manchego Y hasta me rompas el suelo Tápate a lo manchego Que se rompen los zapatos Yo te compraré otro nuevo Tápate a lo manchego Tápate a lo manchego Año pasé por Toledo, año pasé por Toledo Año pasé por Toledo, año pasé por Toledo Que vienen por la besana Y aquellos cuatro gañanes Que vienen por la besana Y el de la mulilla torna Me tienen por la besana Me tienen por la besana Y aquellos cuatro gañanes La bala para la bar Dicen que río Marquilló No vale para la bar Pero si sabe llévarse De consuegrar las gritas De consuegrar las gritas Dicen que río Marquilló Música Dicen que río Marquilló Música Y en la torre el imparcial Hay un nido de filmeros Y el señor Pura no dice Que no toquemos los huevos Que no toquemos los huevos Que no toquemos los huevos Y en la torre el imparcial Música No vale para la bar Bañan uno y bañan dos Bañan dos y cuatro bañan Bañan para los pecas o el rayo Que no se lleve el agua Los frenos se llevan al agua, bañan una y bañan dos ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén hay un ángel redondo Con un letro que dice que se consuelva la gloria ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén hay un ángel redondo ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén hay un ángel redondo ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén hay un ángel redondo ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén hay un ángel redondo ¡Ale, la, 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 la! Y en el arco de Belén hay un ángel redondo Bueno, muchas gracias a Rosa de la Zafrán Y os quiero decir a todos que si queréis ir a visitar Consuegra Que es un pueblo muy bonito El 25 de octubre es cuando tienen ellos su festival grande de Rosa de la Zafrán Y nosotros tenemos el placer de este año poder asistir a su festival Y con todo esto no nos vamos muy lejos de Consuegra Porque ahora nos quedan en las Castillas con el grupo de baile Club de los Amigos Los Chachipés Que comienzan su andadura en la Villa del Escorial en el verano de 1994 Contribuyendo a la tradición existente en el municipio La experiencia en el terreno del folclore de la comarca Y del empeño de un grupo de amigos por divulgar, conservar y rescatar del olvido Las más enrizadas folclóricas constituyen la base de nuestro interés por las costumbres El arte y el saber popular personificado en el grupo que representan En 1995 se crea un grupo de música formado por rondalla y coros Que determina la denominación Grupo de Música y Danza Igualmente se incorpora la dulzaina y el tamboril como instrumentos de cultura tradicional castellana En la actualidad la agrupación está compuesta por cerca de 100 socios De los cuales en torno a unos 50 componen el grupo de baile y el grupo vocal e instrumental Con edades comprendidas entre los 13 y los 70 años Más una escuela de folclore con más de 50 alumnos El grupo cuenta con un importante y variado vestuario Que incluye además del atuendo serrano de nuestra localidad Trajes de labranza, que son los que vamos a ver hoy Trajes de gala, segovianos y goyescos, de boda Que reflejan la vistosidad de los atavíos típicos de la comarca serrana De la comunidad madrileña y de la amplia castilla en general El repertorio incluye jotas, seguidillas, fandangos, cantos de boda, cantos de labores Bailes goyescos, etc. Sin olvidar el famosísimo rondón de la vertiente noroeste de la Sierra de Guadarrama También incluimos en este repertorio cantos de ronda, villancicos y la tradicional misa castellana De esta manera el grupo se encarga de poner en escena un amplio repertorio Acompañado de un vistoso y cuidado vestuario Tanto en actuaciones, festivales como en intercambios folclóricos con otros grupos Desde el momento de su fundación hasta la actualidad El grupo viene realizando tres importantes actos culturales en el municipio El certamen de jotas y villancicos, el escorial y canta y baila la navidad El festival folclórico Villa del Escorial en el mes de junio Y la Muesa de Folclórica, Virgen de la Herrería En la que fuimos partícipes hace unos cuantos de días Patrona del Escorial a principios del mes de septiembre Es la Virgen de la Herrería También organiza un festival folclórico infantil Coincidiendo con la llegada de la primavera En el 2010, el grupo juvenil recibió el premio del público Al noveno maratón de danza de Madrid Entre 150 compañías de toda España En el 2012, se les concede por parte del excelentísimo Ayuntamiento del Escorial La medalla de oro a la Villa del Escorial En el 2013, muestra de folclóricos internacional de San Lorenzo del Escorial En nuestra afán por divulgar la cultura tradicional El grupo cuenta con una importante trayectoria Con actuaciones en un gran número de pueblos de la Comunidad de Madrid Como en San Lorenzo del Escorial, Galapagar, Oye de Manzanares También les quiero comentar en este caso Que ellos van a lucir unos trajes de labranza Como ya les había comentado Que son unos trajes que hoy nos van a representar Con faldas de colores, pañuelos en la cabeza Trajes de faena Y entre ellos, lo que nos van a representar hoy Son rondas y labradores Y lo que suelen hacer con su puesta en escena Son piques entre mozas y mozos Para conquistarse unos a otros Y esas cosas que se hacían antiguamente Con todo esto, quiero recibirles con un fuerte aplauso A este grupo tan maravilloso Muchas gracias Los labradores Y el primer surco Va por Sudama Va por Sudama Ramo de flores Por la mañana Los labradores Por la mañana Y el primer surco Y el primer surco Va por Sudama Ramo de flores Y a mi me gusta Y a mi me gusta Los labradores Y a mi me gusta Los labradores Son los labradores Por la mañana Y el primer surco Y el primer surco Va por Sudama Va por Sudama Ramo de flores Y a mi me gusta Los labradores Son los labradores Y el primer surco Va por Sudama Y el primer surco Y el primer surco A vos, Labradores... El labradores por la mañana y el país de surco lloré vau, sur nada, Ergebnis de flores y a mi me gusta concepts labradores, labradores. A vos, Labradores por la mañana y el país de surco lloré vau, sur nada, vau, sur nada, ramos de flores y a mi me gusta Y aunque no hagas cuenta el agua con mi cándaro a la fuente y aunque no hagas cuenta el agua con mi cándaro a la fuente por ver a aquellos motitos que son guapos y valientes por ver a aquellos motitos que son guapos y valientes ¡Aire que me lleva al aire! ¡Aire que el aire me lleva! ¡Aire que me lleva al aire! ¡Aire que el aire me lleva! ¡Aire que me lleva al aire! ¡El aire de mi morena! ¡Aire que me lleva al aire! ¡El aire de mi morena! ¡Viva lo moreno! ¡Viva lo morenito elegante! ¡Viva lo moreno! ¡Viva lo morenito elegante! ¡Viva lo moreno! 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 ¡Viva lo moreno Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena El aire de mi morena, el aire de esa mujer Y yo como soy del aire, del aire me enamoré Y yo como soy del aire, del aire me enamoré Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena En medio de la plaza estamos, nadie nos puede echar fuera En medio de la plaza estamos, nadie nos puede echar fuera Y aquí cantamos nosotros, salga el sol por donde quiera Y aquí cantamos nosotros, salga el sol por donde quiera Aire que me lleva el aire, el aire que el aire me lleva Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena Aire que me lleva el aire, el aire de mi morena Mañana por la mañana, levanta el tempranito Y verás en la ventana, de hierba buena un ramito De hierba buena un ramito, mañana por la mañana Baila, mafita, baila Baila, mafita, baila Y hasta que rompa el suelo Si se rompe los zapatos, pasen los zapateros Si se rompe los zapatos, pasen los zapateros Y hay lelelelelelelelele Ya se marcha la ventana Saca medio cuerpo fuera Luego saca el otro medio Ya verás que hoy día te pena Luego saca el otro medio, ya verás que hostias te pegas Mare bajo la suerrana, con albarcas y peales Que toda la señorita, con todos los ojos arrabales Que toda la señorita, con todos los ojos arrabales De tu puerta me despido De tu puerta me despido De tu cerrojo sin llave Y de ti no me despido Y en lo que el mundo no acabe Y de ti no me despido Y en lo que el mundo no acabe Con el titirí, con el titiró Si tú tienes cabra, corral tengo yo Corral tengo yo, corral tengo yo Con el titirí, 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 titiró A tu puerta hemos llegado Veinticinco caballeros Si quieres que nos sentemos Saca cuatrocientas sillas Si quieres que nos sentemos Saca una para mí Y otra para mi compañero Y los que sí ya no tengan Que se sienten en el suelo Que se sienten en el suelo Caracol, como pica el sol Los pájaros crían Levantate, morena, que ya te diría Para ti, que no, para mí Que soy segovia, no Eres el ramo de flores Que te lo ha dado Pero ha dado el padre, tío Que es tan altivieja También me ha dado un peine Pa' la cabeza Y una bañita Con muchos pitos Y muchas flores Para que me divierta Con mis amores Y una campana Para que te despierte Por la mañana Aquí te traigo La ronda Que la traigo De hontanarés Traigo la salvar Carrota Se me salen Los peales Se me salen Los peales Caracol, como pica el sol Los pájaros crían Levantate, morena, que ya te diría Para ti, que no, para mí Que soy segovia, no Y ese ramo de flores Es que te lo ha dado Pero ha dado el padre, tío Que es tan altivieja También me ha dado un peine Pa' la cabeza Y una bañita Con muchos pitos Y muchas flores Para que me divierta Con mis amores Y una campana Para que te despierte Por la mañana ¡Gracias! 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 las pieles y de las amarillas, de las amarillas, o de las verdes, o de las verdes, que tú no soy, un cabrador en Madrid, que tú no soy, la tierra del camino, las tierras del camino, pasará mejor, las aves de ti, que va en la fama, las tierras del camino, que va en la fama, y hábame más adentro, y hábame más adentro, y hábame más adentro. No sé cantar, pasos por la plata, no sé cantar, ni cuando voy a casa, ni cuando voy a casa, sal de la pared, sal de la pared. Tenga cuidado, con el cabrador, tenga cuidado, porque la seguidilla, porque la seguidilla, se ha terminado el malo. ¡Ey! 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 Para cantar bien la J, para cantar bien la J, hay que tener buena voz, ser hijo de la Lialbilla, y ser reno como yo, y ser reno como yo, para cantar bien la J. Por patrón a la herrería, por patrón a la herrería, por patrón a la herrería, y en el escoño, señores, una rosa y cabel, y en el escoño, señores, una rosa y cabel. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos, de haber nacido en la villa, pues el escoño dio nombre, y a toda una maravilla, y a toda una maravilla, y en el escoño le dio nombre. A la hermosa de la villa, a la hermosa de la villa, al tenerlas a venar, y en el arras el viento, y la sal de todo el mar, en el arras el viento, y la sal de todo el mar. ¡Vamos que se acaba! Y allá va la despedida, y allá va la despedida La que echa a los chachipes, que no pase más de un año Para volver a saber, para volver a saber Y allá va la despedida Y allá va la despedida, y allá va la despedida La que echa a los chachipes, que no pase más de un año Para volver a saber, para volver a saber Y allá va la despedida Gracias Reganet, buenas noches Aplausos 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 Aplausos